muy buenas habitantes del abismo y seguidores del mismo a un nuevo episodio de radical en if echoes y en este caso gente les traigo un capítulo bastante especial en este caso un especial agradecimiento a este piloto que se ha ofrecido el mismo y por su propia voluntad e iniciativa que lo valoro el triple de cualquier otra cosa a escribirme para que le enseñe cómo se juega if echo aunque no soy una persona que esté disponible 24 horas al día he acordado con él hacer obviamente la enseñanza y él se ha ofrecido que si quería inclusive lo muestre al resto de la comunidad así que hoy gente tenemos cómo empezar en if echo desde la perspectiva de una persona nueva él me va a hacer preguntas de pues en este caso él quiere ser pv industrial es decir poder hacer anomalías y poder fabricar cosas con las anomalías que él saque nave plano hacer planetología empezar con sus estaciones en fin quiere ser un piloto independiente y autosuficiente y hoy gente voy a intentar ayudarle a que él pueda hacer eso si te gusta este tipo de contenido no te olvides de dejarte un buen like y si conoces a alguien que sea nuevo también a neve eco no te olvides de recomendarle este vídeo será como el nuevo tutorial entre comillas y bueno gente en este caso yo pues estoy en mi base piratería y ya empezamos un poquito mal porque el chico intentó llegar hasta aquí y no puso una de las cosas más importantes que viene siendo cuando marcas una ruta poner evitar los lugares 00 y destinos que no sean óptimos en este caso supongamos que yo voy a hacer el mismo viaje que iba a ser él entonces yo cuando pincho aquí en la ruta pincho otra vez en donde pone hitas y aquí en ajuste configuro los ajustes en este caso como veis me pone que hay un punto en rojo dentro de la ruta significa que yo voy a pasar por dentro de en este caso síndicate que es como se llama esta región lo cual voy a pasar por un punto donde hay peligro de que pongan burbuja para evitar este tipo de peligros ponemos preferir ruta más segura en este caso como veis me va a dar un rodeo por otra parte y todos los puntos son o naranjas o verdes inclusive azules lo que significa que hay seguridad de que tú viajando afk o mirando la pantalla no te van a matar por lo menos saltando de puerta en puerta que es lo más importante y lo que le acaba de pasar a nuestro compañero que estaba empezando a venir aquí bien gente también podemos poner preferir ruta menos segura que también nos evitará los 00 como podéis ver la menos segura no significa 00 significa las rutas lowsec rutas más preferibles para ir a hacer piratería vale si queréis estar más seguro y no pasar 100% por 00 ponemos evitar 00 y no cogerá la ruta más corta y que evite los 00 los lugares de mayor peligro yo en este caso casi siempre uso la preferencia más corta pero como veis no es lo más óptimo si yo quisiera ir a ese lugar bien gente ahora sí les presento a nuestro compañero el cual se ha ofrecido a este entrenamiento espero que lo valoreis bastante y en este caso vamos a empezar con la selección de nave primero vamos a presentar a nuestro compañero muy buenas ya bienvenidos al entrenamiento de beko y bueno preséntate un poquito a la comunidad si quieres más que nada para que sepan un poquito de ti muy buenas noches radical muchas gracias por compartir el contenido que haces que para gente como yo le viene muy bien y mucho más por compartirte un tiempo con una persona como yo muchísimas gracias y te lo voy a agradecer desde siempre no hombre intentaré intentar estar para eso como les dije en la presentación no puedo estar siempre para todo el mundo pero se intenta y si se puede cuadrar se cuadra sobre todo la independencia y el valor que has tenido de escribirme lo que más valoro en este contexto de todo el entrenamiento en fin mucho más valoro yo el que me hayas escrito y hayas hablado conmigo y compartas tu tiempo conmigo que es lo que más aprecio una persona su tiempo gracias hombre se valora también pues nada o sea como estábamos comentando antes de empezar el vídeo les comenté un poquito sobre tu incidente sobre la ruta más que nada para comentarles el tema de evitar los cero 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 y tal e inclusive les enseñe yo pues la ruta que ibas a hacer de tejita hasta aquí y para que vieran que si el punto se marca en rojo y que hay que tener cuidadito en fin estamos en la selección de naves ya les he puesto en contexto a la comunidad sobre tu intencionalidad de farmeo de que quiere ser pv industrial que es lo que yo más recomiendo también sinceramente y bueno vamos a hacer la selección de nave en este caso cuéntales un poquito cuéntanos un poquito sobre tus naves y tus habilidades no te preocupes que la pantalla tuya no se está compartiendo no te preocupes que no se ve ni el ya no se ve nada vale no te preocupes que bueno ya te dije también que depende de tu jugabilidad y que realmente no hay ninguna nave mala de por sí sino depende también de cómo quieras el enfoque yo no digo que hay algo malo como tal sino que hay otras formas mejores entonces no quiero ser excluyente tampoco con ciertas naves como te comenté a mí la cinnaval también me encanta y estoy subido ahora mismo en la dramiel que no me acuerdo quién me la regaló pero por favor el que me la regaló que me escriba en los comentarios porque no me acuerdo no me acuerdo y sé que me la regalaste por una motivación de cacería para ir juntos y no me acuerdo así que por favor escríbeme bien entonces en este caso él tenía las si cuéntanos tus habilidades en este caso él tenía la cinnaval como le estaba comentando la cinnaval es una nave más abrasiva para combate de corto periodo con lo cual él quería adaptarla para el pv en este caso es la nave que se le han derribado así que vamos a buscar otra nave yo en este caso ya le dije a él más o menos cómo fitear una cinnaval e inclusive le he recomendado algunos vídeos como puede ser el test cinnaval fit pv pv p que eso no se lo ha visto nadie como le dije a él ahora seguro que sólo verán pero disfrútenlo y bueno en este caso comentan muchas perdona no no te estoy viendo las habilidades y quiero que las comente porque están bien subidas la verdad pues hombre el post combustión este que es el post quemador no no el post combustión y el otro es el micro no si el micromotor cada uno para una tipología de naves aunque pueden ser aplicadas a ambas naves vale pero los micromotores son para la serpente y los mintar en tu caso también lo estén bien y los post quemadores suelen ser más para las chancha realmente y serpente y te corta es que hay aquí una movida con los motores tengo un vídeo específico sobre ellos pero él para resumirte de una forma fácil y sencilla micromotores es para pvp y post combustión es para pv por resumirlo vale entonces sí 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 por resumirlo pues combustión es para pv y micromotores para pvp pero no en todas las regiones porque aquí hay una diferenciación muy grande y es que primero para saber qué es a qué nos queremos adaptar tenemos que saber a dónde estamos yendo en principio tú me tendrías que decir dónde tú estás farmeando es decir si tú mata curista si matas serpente si matas mintar o me entiendes para yo poder decirte cómo especificarte sobre esa raza una cosa es como te dije los fiteos pvx que sirven para todo y otra vez cuando tú te especializas en algo vale vale pues te especifico yo mato serpente siempre porque lo que mejor me dan los cañones que es lo que más subido que tengo que ya lo verás ahora vale es decir vale serpente si no recuerdo mal te ponían punto morado contra el micromotor cierto y como lo y dios y disrupciones de torreta también cierto vale es que hace tiempo que no formé allí mucho tiempo vale entonces que ahí tienes dos puntos a en contra realmente igual que en mintar y en lo malo de mintar es que sus inquisidores y exploradores son las que menos dinero dan del universo teniendo exactamente las mismas problemáticas que las anomalías que son las segundas que más dan en el universo que son las serpentes las primeras son las ancha en las serpentes como te quitan el micromotor si tú quieres ir con micro que es el micromotor el motor con más velocidad que hay en el juego tendrías que ponerte de francotirador para tú disparar desde lejos hacer líneas rectas y que esa anomalía no te quite nunca el micromotor porque porque no es que no aguantes la anomalía ni pueda sino que si te entra alguien tú ya tienes el motor bloqueado y no lo vas a poder encender ni escapar y encima tienen los puntos de la anomalía más el de la persona tengo una pregunta radical dime 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 desde qué punto el micromotor desde 14 13 14 13 o sea que si disparo desde 20 22 27 estaría libre si entonces si ahí la cuestión sería siempre enfocante primero en la fragata porque la fragata son las que suelen llevar el punto entonces si tú vas por vamos a suponer que vas con la cinnaval le vas a poner micromotor porque es lo que lleva la cinnaval realmente aunque le puedes poner post combustión pero vas a ir a 1700 o 1200 metros por segundo es muy muy lento vale muy muy lento entonces se le pone el micro como le pones el micro y los cañones de la cinnaval son de media larga tú puedes disparar a 20 entonces qué haces pones a acercarte a 20 de modo predefinido que el acercar tuyo sea 20 siempre pinchas en tu nave en tu nave ahora en el hangar pincha tu cápsula si quieres y te va a salir acercar orbitar o un montón de cosas que son como equipamiento abrir la bodega pincha tu cápsula ahí ven ahí ahí pon 20 20 justo y eso es muy 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 importante que lo hagas al milímetro que te ponga 20 exacto exacto porque porque tú cuando te acercas a alguien a 20 y a velocidad no te vas a quedar a 20 primero vas a romper barrera y te vas a quedar a 17 a 16 a 19 y después va a volver a 20 la nave eso es lo que llamó romper barrera porque en la fragata se usa para coger por velocidades es una movida que tengo también explicar en un vídeo sé que no les gusta que les diga esto pero que como veis son muchas cosas en muy pocas preguntas me entiendo entonces como se hace una ruptura de velocidades tú siempre tienes que cuadrar al milímetro el kilómetro que tú te quieres quedar y teniendo en cuenta esa ruptura es decir si tú quieres ir a 20 realmente ahora tú pondrías orbitar a exponador a tu cápsula otra vez por orbitar a 23 a 23 porque porque tú no vas a usar el orbitar para orbitar realmente tú vas a usar el orbitar para acercarte primero porque porque está poniendo una órbita más lejos con lo cual la ruptura como totalmente está acercando más lento porque vas en órbita y no vas en línea recta vas a poder evitar esa ruptura con lo cual esa nave aunque sea muy rápido vas a poder hallarte para atrás me entiendes sin que te pongan el punto entonces otra pregunta cuando ataco a las anomalías digamos que debería ser primero poner orbitar directamente para que se quede a 23 no para que llegue a 20 por lo que me estoy citando a ver en las inquisidores de nivel 6 por ejemplo las tres primeras oleadas no son un reto realmente bueno mentira pues las de nivel 6 sólo hay 4 disculpa entonces son 2 y 2 en las de nivel 7 son 5 ahí tuve un fallo yo porque hace tiempo que no entró las del 6 en las del 6 son 4 oleadas son dos fáciles y dos difíciles es decir las dos primeras te las puedes hacer a cero si quieres no te hacen ni daño que pasa cuando te va a iniciar la oleada fuerte la penúltima es la más fuerte de las oleadas no es la última entonces tú lo que haces pinchas dos veces en el espacio y te alejas en línea recta hacia una anomalía vete cogiendo una nave y vete viniendo para aquí para enseñártelo de forma práctica vale coge cualquier nave si quieres te presto yo una no importa bueno por las naves primero y antes de enseñarte cómo hacer una inquisidor aunque la teoría también la tengo toda explicada en el vídeo cómo hacerte una inquisidor de nivel 6 con una moda en este caso lo estaba haciendo yo de modo francotirador con micromotor inclusive en serpentis me da que era incluso vale mira pillate tiene coge de la yurri que hola tornado porque vaya esa anomalía del 6 y los acuerdos del 7 es como una nave de facción es como una cinnaval por ejemplo en este caso la yurri que tiene a cero todo y que pena vale pues que tiene de habilidades como tal subidas cruceros verdad dijiste vale aquí tienes una problemática porque tú deberías vender todas estas naves que estás teniendo de sobra e inclusive esos cruceros de batalla y comparte otra nave de facción que en este caso yo personalmente viendo incluso que tienes la sucubus comprada cómprate la shimu la shimu y lo verás en forma práctica vas a poder hacer todo lo que te estoy diciendo sin sin tener un problema de energía porque la shimu tiene energía infinita la blockrider arriba a la derecha alianza blockrider la shimu es el crucero del medio mira ahí lo pone el compañero aunque yo tengo vídeos explicando todo lo voy a explicar así en este caso lo que diferencia la shimu de todas las demás naves es su capacidad de redificación como tiene más 20% por cada nivel de guerra electrónica de redificación lo que hace es que puedas redificar mucho más lejos qué significa eso que igualmente que estás jugando con la propia distancia para que no te quiten el micromotor puedes redificar a esa fragata desde lejos con lo cual la fragata nunca se va a acercar a ti así que puedes tenerla quieta a distancia y dispararle óptimamente puedes ir con micromotor tranquilamente no es el crucero más rápido pero como redifica desde tan lejos nadie se te puede acercar con lo cual te puedes poner a 30 kilómetros tranquilamente quietito que cualquier nadie que se te acerque la para yo en este caso haciendo inquisidores recomiendo siempre una distancia de 50 kilómetros con el punto central y que cuando tú caes a la anomalía pinches dos veces en línea recta y te pongas por detrás de donde tú entraste porque 50 kilómetros por detrás de la anomalía significa que son 100 kilómetros si la otra persona cae a 50 si cae a 0 estás a 50 pero por detrás me entiendes no por delante con lo cual él no puede elegir el rango pues si elige el rango cae más lejos de ti eso lo puedes hacer en cualquier ubicación cuando caes en una ubicación pincha dos veces en línea recta y te alejas en línea recta porque la otra persona si va a saltar persiguiente y por un rango más lejos porque piensa que tú pusiste 100 kilómetros o algo él va a caer mucho más lejos todavía eso es un técnico un poco eso que está difícil con los motores activados o cómo? sí sí claro con los motores activados siempre y con micromotor siempre un crucero siempre debería llevar micromotor realmente menos la fantasma la fantasma es la única realmente que puede llevar su posquemador tranquilita todos los demás cruceros deberían tener siempre el micro porque es lo que más velocidad te va a dar y lo que estamos jugando con los cruceros y lo que digo siempre es que la velocidad es lo que va a marcar el combate quien es más veloz decide si se acerca o se aleja si tú decides si te acercas o te alejas tú eres el que decide cuando se va y cuando se queda por eso es tan importante los redificadores si tú dejas quieto a tu enemigo ya no te hace falta ser el más rápido del universo sino saber jugar tu nave la shimu y la vigilant son las que mejores cumplen ese rol como te vi que tienes una tora podrías hacer lo que estoy haciendo yo una vigilant pve pero realmente queda a caballo la mejor pve y pvx es la shimu de lejos puedes absorber la energía a tu enemigo puedes redificarlo desde lejos puedes ir bastante rápido decentemente con un micromotor y puedes tanquear a blindaje inclusive blindaje es lo que menos te consume de energía de la nave y tú estás yendo con una nave encima que pueda absorber energía al enemigo eso ya te lo dejo a tu criterio pero tienes que comprarte otro crucero más porque uno tiene que ser específico para pve y otro tiene que ser específico para pvp si quieres comprarte otra cinnaval también es viable porque como la vas a especializar no hay ningún problema ¿qué pasa con la cinnaval? que no va y me ha ido súper bien haciendo eso si nunca hagas el primer piso eso es ya cuando tengas si tú tienes una base en un sitio y es tu sitio de verdad y está lo que te digo ya es tu sitio no te mueves mucho pues si recolectas la yatarras pero los planos de verdad están en la segunda en la tercera y la cuarta oleada es lo problemático las dos primeras oleadas las matas rapidito y te alejas a 50 por detrás de donde tú saltas para asegurarte de que si te entra alguien se coma toda la anomalía entera antes de llegar a ti eso así lo he seguido en todos tus vídeos que no es que me lo expliques a mí ahora ya está explicado en tu vídeo perfecto gracias vale 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 perdón perdón vale vale no has explicado muchas veces y es verdad que la gente que lo ha visto debería saberlo o sea y un tío novato como yo ya lo sabe eso vale ¿qué más querría saber? o sea ¿qué más te hacía falta saber? pues hombre como saber 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 pues ya sabes que estoy jugando y a mí me va a atacar a dos por tres o sea es horrible vale tu principal zona de movimiento que es null C low C high C o low y null vale entonces tú en tu caso no deberías estar abusando de las puertas es decir si tú quieres farmear dentro de null tienes que abrirte una base en null para no tener que estar entrando y porque las puertas peligrosas son las puertas que hacen conexión de zona roja a zona verde es lo más peligroso lo demás suele estar vacío e inclusive una vez tú te desarrolles dentro de esa zona roja vas a ver que hay ciertas rutas donde no pasa nadie entonces que deberías de hacer poner un centro de clonación vete abajo a la derecha en tu allí en tu en tu hood de aquí de la pantalla donde pone la estación vete a centro de clonación ahí exactamente y pincha y pone establecer bueno en este caso en Gita pone establecer centro de clonación no ponga pase ahí pincha encima de la edición yo salto ahí pone eliminar elimina perfecto ahora pon ahí establecer punto de clonación y súbete lo de isomorfo eso lo de la habilidad isomórfica que vamos a venir aquí también lo voy a poner yo para que la gente lo vea esa habilidad es muy muy importante muy importante sobre todo para evitarte horas y horas de de vacío viajes vacíos sincronización de 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 vale pone establecer punto de clonación en Gita porque porque tú vas a ir a Gita a comprar a vender entonces que podemos hacer para ahorrarnos viajes compramos una fragata en Gita y una fragata donde nosotros estamos con lo cual si tenemos que ir a comprar a Gita simplemente nos clonamos en Gita ahora si tenemos que ir a vender a Gita vamos con nuestra fragata vale y después volvemos con nuestra fragata si queremos mi consejo que compren tres fragatas para ir volver y después poder suicidarse en cada uno de los puntos y siempre tener una fragata una fragata en un sitio y dos en otra hay un punto obviamente eso antes me he entendido así tío mira me creía que no podía clonarme con con la cápsula si solo con la o sea si la nave no se clona te tienes que bajar de la nave y y te clonas la cápsula cuál es la intencionalidad de esto que tú lleves por ejemplo tú ahora vas a venir a donde estoy yo pues tú llevas una nave a donde estoy yo y si te gusta el sitio y quieres farmear aquí pues la dejas la dejas aunque no sea donde tú vives la dejas aquí el día de mañana cuando quieras volver a venir a farmear aquí en vez de venir con esa nave simplemente haces una clonación ya te has ahorrado todo ese tiempo de viaje todo ese peligro y todo lo que conlleva el tener que mover una nave de un punto a un punto B entonces aquí utilizamos este truco que yo lo usaba en su día con el tema de las bases yo antes solo existía base entonces ¿qué hacíamos? poníamos la base en el sitio null y nosotros teníamos otras bases en low como en low no te van a matar a no ser que seas muy novato o que te cuadres muy mal y te desconectes o algo pues normalmente no solías morir entonces cuando pasaba algo en null que te atacaba en tu estación o lo que sea soltabas tu nave de low te suicidaba e ibas a null entonces te ahorrabas todo ese camino tu nave de low seguía en low y tu nave de null estaban preparadas para la guerra ahora lo puedes hacer con más bases todavía gracias al centro de clonación así que podemos tener yo en este caso creo que tengo hasta tres o cuatro centros de clonación más la base significa que puedo ir a tres sitios diferentes en este caso hay un tiempo de enfriamiento con lo cual pues te puedes mover a una base por día así que hay que saber usar bien la base de suicidio que no tiene enfriamiento y el centro de clonación la base donde la que tú más uses la pones con base de suicidio y la que menos uses la pones con centro de clonación un truquito para moverte por el medio del universo sin tener que estar para arriba o para abajo bien me gusta la idea entonces ¿qué harías ahora? como a ti te gusta estar dentro de lo que viene siendo nullce pues debería ir a una zona primero yo te voy a recomendar aquí una zona te voy a llevar a una zona donde yo vivía antes que inclusive a lo mejor voy a usar no lo sé ahora mismo voy a hacer una inquisio serpente para mostrar a la gente mientras cómo se hace mientras hablamos y estoy estoy en un lowce en un lowce 0.1 donde hay un inquisidor de nivel 6 es decir en lowce tú puedes farmear de nivel 6 también como en nullce solamente hay que buscar las rutas adecuadas si tú no quieres farmear más de nivel 6 no te recomiendo que entres a nullce o que no entres a las zonas que estabas entrando que son de las más peligrosas sino que busques lugares que sean neutros que ninguna alianza puede reclamar con lo cual ninguna alianza va a defender y solo va a haber piratillas sueltos así tú tienes más posibilidades de defenderte también si te pasa algo otra cosa es entrar siempre primero en cápsula si es que vas a entrar desde lowce para asegurarte que no te han puesto una burbuja en el otro lado haces el recorrido primero en cápsula cuando llegas al destino te suicidas porque pusiste bases de suicidio donde tienes tu nave y coge la nave y vas directamente rápido como ya sabes que no hay burbuja ni nada en el tiempo en el que tú vas al destino no te la van a poder poner como mucho te vas a poder encontrar con alguien en el camino pero ahí ya hay que usar las técnicas de evasión de despiste de saltar si ves que te están persiguiendo lo más recomendable que digo yo es sigue saltando en línea recta a no ser que veas que se ha parado que se paró y que te va a perseguir porque si se para y te va a perseguir es que hay alguien más que le va a ayudar porque la gente normalmente no suele pelear sola últimamente entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente y siempre hacer que la pelea sea a tu favor y que si te cuadran una puerta alejarte de la puerta lo máximo posible para que si vienen sus refuerzos acorazados y eso tengan que saltar a esa nave o tengan que poner a acercarse a ti ¿me entiendes? siempre intenta jugar con las distancias si te cogen en una puerta en este caso si te ponen una burbuja en la puerta por la que tú sales vuelve a entrar por la puerta en la que tú saliste si la burbuja está en la puerta por la que tú llegas tienes dos opciones una darte la vuelta por completo y saltar por donde viniste que suele ser lo más arriesgado ya que el tiempo durdible que es en el tiempo en el que da la vuelta a la nave suele ser demasiado elevado y le da tiempo al enemigo a engancharte porque tiene una fragata entonces yo lo que más recomiendo es activar el micromotor y acercarte a la puerta por la que ibas a entrar es decir ser morruo y decir por mis cojones que paso ¿sabes? y en el otro y ir full tanque casi siempre para que puedas aguantar ese primer tiro que seguramente te den pero esa es la ventaja como te van a disparar seguro tú como estás saltando a la puerta sin disparar a nadie ellos ya no van a poder saltar a perseguirte y van a tener un tiempo de espera de un minuto con lo cual puedes aprovechar e incluso hacer que te disparen para que tú puedas pasar tranquilamente eso se llama un juego de puertas se suele hacer con acorazado y cosas así pero bueno si te cuadra ahí tienes una técnica entonces en este caso por ejemplo yo me estoy haciendo la anomalía las dos primeras puertas a cero yo caigo en la inquisidora a cero y ahora que sé que voy a terminar la segunda oleada y me va a venir lo duro en este caso estamos en serpentis también igual que tú con lo cual me va a traer el punto morado así que yo ya voy cogiendo distancia porque yo no quiero que me pongan punto morado no por la anomalía en sí no porque yo no pueda hacer anomalía sino porque está pasando gente y si alguien viene pues yo quiero poder saltar e irme ¿sabes? entonces en este caso como estoy en un louse y sé que no me va a poder pasar nada si voy a una estación yo en este caso pongo acercarme a la estación ¿me entiendes? porque hay policía y a mí si me cae alguien yo en este caso no voy a querer pelear porque estoy viendo que está pasando tres o cuatro personas chinos y veo ya que que va a haber fiesta entonces son más que yo no sé qué naves llevan probablemente vengan todos en grupo y me entiendo lo que te digo me hagan un tres contra uno entonces yo analizo la situación también hay que saber cuándo vas a poder luchar y cuándo no siempre también hay que dejar que la nave caiga es decir si te van a venir a pelear deja que entre la anomalía no te vayas por ver los nombres solamente sino deja que entre no solo es tiempo que va a perder el enemigo buscándote y entrando la anomalía sino que tú vas a ver la nave que él tiene y si te vale a ti la pena quedarte y matarlo o irte con lo cual estás teniendo tú la última opción ¿sabes? como yo soy el más rápido y me estoy alejando de la anomalía yo ya tengo la distancia si aquí cualquier persona quisiera entrar toda la anomalía se abalanza sobre esa persona porque yo estoy más lejos de la anomalía del punto central yo estoy a 60 kilómetros ahora y estoy en una shimu ¿vale? ya estoy yendo muy precavido para tener la nave que tengo incluso me estoy explicando en todo ese tema ¿verdad? tienes alguna pregunta ¿eh? ¿eh? sí, sí perfectamente vale entonces para evitarte todo el rollo ese de que estamos hablando de Nulce pues tendrías que eso primero arriesgarte con una casulita donde deja la nave en la zona de low que quede cerca de la de Nul para después volver suicidarte y volver coger la nave y entrar una vez estás en esas estaciones de Nulce oye los primeros días es analizar quién pasa por ahí si pasan grandes flotas qué alianzas son las que controlan qué personas suelen farmear esos lugares si tienen muchas salidas o no en lugar me explico ¿no? es decir donde yo estaba tenía tres salidas en lugar y aún así me mataron la verdad pues son pero pues son muchas salidas al revés entre menos salidas tienen más controlados los tienes tú porque si te entra por un punto solo tiene un punto para salir tú también le puedes campear a él si lo entiendo lo entiendo si solo tiene una salida eso lo he visto yo el pirateo si solo hay una salida es la mejor zona para piratearla no tanto solo para piratearla sino también para tú vigilarla para tú farmear por ahí porque si solo hay una entrada y una salida la flota enemiga solo te puede entrar por un sitio también y salir por un sitio con lo cual a ver no te estoy diciendo un punto muerto te estoy diciendo una entrada y una salida una entrada y una salida que se llama un pocket un sistema cerrado no un sistema muerto que eso es un sistema donde ese es el final de la línea sino un pocket es una una línea de galaxias que solo se puede entrar por ese punto pero tienen otros muchos sistemas por detrás y por delante pero solo puede entrar por un punto entonces si tú estás por ahí y te entran por ese lugar tú sabes que si una flota te va a venir solo te va a venir por ese lugar con lo cual puedes huir hacia atrás hacia otros sistemas que quedan hacia atrás y despistarles por ahí en el caso de que tenga varias salidas tú no sabes por dónde están esperando y probablemente te estén esperando por lo que vas a elegir más que nada porque saben las rutas principales de huida porque ya son gente experimentada normalmente eso es nuevo 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 eso no lo tenía bien en cuenta tienen alguna preguntita así más que te voy a resolver pues ahora mismo ahora mismo no pero vamos ya te digo yo que te voy a formular muchas más de aquí adelante bueno eso sería más que nada lo básico de cómo farmear y cómo moverte más que nada o sea más que nada el movimiento y cómo ayudar a la gente y demás y cómo tener control sobre el mapa la verdad es que me ha quedado bastante claro eso el control sobre el mapa es bastante importante en este juego por lo que veo y la información de tu propia alianza si tuvieras alianza o corporación porque te van diciendo los movimientos del enemigo también cuando juegas solo es muy importante saberte los nombres de los sistemas para tú saber por dónde vas a tirar de forma manual y rápida sin tener que abrir el mapa y saber que el sistema que tú estás eligiendo es un sistema con salida o es cerrado para intentar huir y saber que no te vas a equivocar y no tienes que abrir el mapa y perder tiempo pero para eso que me dices también tienes que tener información de los demás no digamos no aquí sería llamar estás tú en un sistema a lo mejor que tiene 5 salidas y son 5 sistemas diferentes pues tú sabes que AXX tiene una línea recta que sale hasta un pocket de 6 sistemas sabes que XX1 es un sistema cerrado entonces como tú sabes a dónde tira cada sistema cuando te venga el enemigo de cualquier sitio tú sabes para dónde puedes huir porque te saben los sistemas el enemigo no se lo sabe el enemigo tiene que abrir el mapa y mirar dónde coño está y dónde va a ir y dónde fuiste tú y ya pierde un tiempo increíble solo porque tú sabes de memoria dónde están las cosas eso ya es cuando te acostumbras a un sitio sobre todo de ir pasando por ese mismo sitio varios días no es algo que te has que hacer el primer día no es algo que se aprende a la noche o a la mañana digamos no no a lo mejor una semanita la primera semana en un lugar siempre hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes qué está pasando ahí inclusive te diría a veces el primer mes depende de dónde estés yo he visto gente que se ha conectado después de meses y meses y meses y claro tú llevas ahí una semana o dos y no sabes ni quién es o sea no sé ni cómo apareció ahí y te dice hola qué tal soy un retornado de la guerra de Génesis que me ha pasado a mí eso literalmente y tú ah pues vale mira coge tus cosas y vete ando sabes para no estar causando problemas ni estar con peleas boas sí también sobre todo me he dado cuenta mucha gente que entra que lo miras le pones empleo ¿no? que se ve el tema del tiempo que llevas jugando ¿no? la alianza y lo ves como un muy poco tiempo y de repente te aparecen cuatro tíos pues eso son cuentas secundarias que se llaman scout que las usan de ojo para ver quién está en el sitio y qué está haciendo y como normalmente se suele mirar el historial que es lo que acabas de decir tú el historial el de empleo pues normalmente casi todos los expertos suelemos hacer eso mirar el historial lo primero para saber si es novato o no entonces normalmente son cuentas muy nuevas con naves muy baratas para ponerte un punto y da igual que tipo de naves seas tú que aunque vayas muy preparado como tienen a toda la flota preparada a menos de un salto a veces no te da ni tiempo por eso te digo que siempre hay que jugar con las distancias y sobre todo intentar matar fragatas por eso el tema de los redificadores la velocidad y en definitiva la cinnaval te viene bien si le a todos los cruceros hay que ponerle dos redificadores y en tu caso como es cinnaval y seguramente te vayan a poner un punto morado porque si no no te van a dejar quieto pues te vas a tener que poner un punto morado tú también porque para alcanzarte a ti tienes que ponerse micro y si te alcanzan y se ponen a cero de ti tú le pones dos redificadores y un punto morado con lo cual ahora que has hablado de eso vamos a poner en situación un momento vienen a atacarme con la cinnaval yo con dos redificadores y el punto morado como evito que me maten o con que te debería ir con pos quemador digamos o con micro con micro o micro y que te está atacando te está atacando una fragata una flota un crucero no normalmente me ataca uno o dos normalmente uno también te lo digo si pero pero me equipo el que el que perdón el micro el micro el micro me lo quita sabes lo que te digo por eso para como la mayoría como la mayoría de piratas suele acercarse más de la cuenta porque la mayoría de pilotos no suele llevar nunca dos redificadores para asegurarse pues siempre hay que llevar dos redificadores y un punto morado tú en tu caso ahí te pones eso y pones acercarte a 13 bueno en tu caso tienes que poner acercarte a 10 haces una línea recta y con esa línea recta al tenerlo redificado y con el motor disruptado tú lo vas a dejar más quieto que tú porque él no va a ir con dos redificadores te puedo enseñar una muerte que me hizo una scubus si pero la scubus pero la scubus tiene pos quemador la scubus es la única que aunque tú le pongas dos redificadores normales y le pongas un punto morado no la vas a dejar quieta a la scubus lo que le tienes que hacer es tener redificadores depredador de los más caros y ponerte dos si o si si no no la vas a dejar quieta como mínimo ponerte uno y uno normal pero tienes que tener un depredador si o si entonces a la scubus como te estoy diciendo estás viendo todas las deducciones eso que estás haciendo ahora tú y que estoy haciendo ahora yo haz a las conclusiones que llegué yo para evitar tener que comprar un redificador depredador o dos y encima no llegar lejos pues me compro una vigila que va a redificar el doble le voy a poner encima los depredadores que va a redificar el cuátruple y encima voy a jugar con la distancia es decir la scubus a mí no se me acercan la vida porque como se acerque está muerta ninguna fragata se acerca a la vigila la única que a lo mejor se atreve a hacer algo es la dar débil ¿y por qué? porque se te va a poner de lejos a disruptarte nada más no te va ni a disparar se va a ponerte un punto nada más ¿entiendes? por eso es tan importante la capacidad de redificar sobre todo cuando tú vas solo si tú fueras con otra cuenta bueno ya te lo puedes quitar si quieres también otra gente lo que hace es ponerse un ordenador de rastreo en la prototipo de Hurricane en el crucero de batalla en vez de jugar con la velocidad y la redificación juegan con el rastreo le meto dos o tres ordenadores y en vez de tener que dejar quieta a la fragata lo que hago es hacer que mis armas vayan tan rápido como la fragata con lo cual le voy a pegar un tirazo claro ¿cuál es el problema de ahí? que no estás teniendo tanqueo porque estás llevando ordenadores en la parte de abajo por eso es que al final las conclusiones siempre te llevan a tirar por Vigilant y Asimu por las capacidades de redificación que pueden moverse son las más completas no es que sean las únicas que se puedan defender pero se pueden defender contra más cantidad de personas me gusta eso que me estás enseñando me gusta me gusta la verdad una Vigilant o una Asimu mira un fideo bueno para tu Cinnabal es la review que le hice a las Tabers y para enseñarte un poquito más sobre el tema de las rutas tengo el vídeo de rutas lineales y rutas radiales que son dos tipos de rutas para entrar dentro de Nulce y no estar sufriendo tampoco mucha penuria aunque obviamente te puede pasar de todo pero es que es la imprevisibilidad del universo a mí me pasó una vez que me desconecté con la Shimu me conecté y nada más conectarme había una burbuja donde estaba yo por la cara sí sí por la cara y se llama Fail Shimu también está grabado Fail Shimu se llama porque me quedé como que fail ¿no? que mierda o sea que mierda es esa y está grabado encima yo estaba pirateando creo o algo estaba haciendo y pero nadie sabía que yo me había desconectado ahí o sea era una locura ah vale lo he visto lo he visto fue una coincidencia lo dijiste fue una casualidad que piensas como que mierda pasa tal pero es casualidad lo que te pasó sí 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 fue una casualidad increíble la he visto la he visto lo he visto para que veas tú cuánto llevo con la Shimu y con la Vigila pues te quedaría te quedaría algo no sé ¿qué te podría ayudar? ahora mismo no ya aclaro yo dudas y voy siguiendo y vamos teniéndote a ti al lado vamos te voy a fundir a ver cuando se pueda cuadraremos y tal y se utilizará como material educativo y enseñanza como dice nada hombre nada si puedo seguro que no tienes ninguna pregunta lo de mercado como estuvimos hablándolo fuera yo creo que no te queda ninguna pregunta planetología también te lo dije por fuera ya te he dicho que me subí todo lo de contabilidad al 5.5 pero claro me lo quité porque es que era una cosa que el mercado es horrible podemos verlo yo ahora mismo ya lo tengo a cero pero el mercado cuando una persona vende vende al 15% el 10% de impuestos y el 5% de intermediarios y joder es horrible vender porque la gente no para de bajar los precios en todo la tendencia siempre va a competir a la baja yo por eso te dije que prefiero guardarlo y buscar los objetos que más valen y solo ir a por eso porque si vamos lo que quiero ya en un futuro no ahora mismo pero que me explique bien lo que viene siendo industria que creo que más o menos se te da bastante espera una cosita que estoy haciendo aquí que lo estoy grabando mientras pues digo por donde estoy yo ahora está pasando mucha gente por ejemplo y no es plan de que yo ni siquiera defienda inclusive fíjate lo que te digo si me entraran porque pasa tanta gente que lo más normal es que me ven una flota grande entonces yo hago siempre un permalineado es decir si veo que me entran más de dos tres personas yo me alineo con una estación y nada más venga alguien con si veo que es una nave que está hecha solo para cogerme nada más que se nota que es solo para cogerme y ya está y para que venga otro pues yo directamente impulsarse si tu nave es de farmeo como te dije como dije en el vídeo de la nave antiviratería perfecta si es bueno tener dos antiimpulso por si te van a hacer esto justamente porque simplemente podrías esperar mirar que nave es y siempre decidir tranquilamente sin tener ningún problema ¿con qué cosa que me tienes que explicar los antiimpulsos eso que es? eso son dos rig dos modificaciones que se usan para para darte como si dice un contrarreste de los puntos que te pone el enemigo es decir el punto ese morado que te quita el motor también te aplica unos puntos que se llaman puntos disruptores mira aquí me va a entrar alguien creo si mira ahí viene mira me entró me entró un tío con una shimon lo que pasa es que yo sé que el tío no viene solo no por nada sino porque mira ya me está entrando toda la flota entonces yo aunque seamos la misma nave como ya sé que lo único que va a hacer es llamar refuerzo me voy a tener que ir si o si estoy saltando ya para afuera para irme mira literalmente gente lo estamos mostrando en directo prácticamente estos tíos están todos aliados simplemente entra uno ahí voy a intentar ver si lo cojo no lo cojo vamos para el siguiente ustedes mantienen el permalineado y se pueden saltar tranquilamente como acabo de ser yo espera que entra la nave como vieron entro a 70 kilómetros porque yo estoy lejos por la parte de atrás y así yo no tengo ningún problema oye mira me acabo de evitar una batalla estúpida si él llega a venir solo o llega a estar solo de verdad yo si le hago un combate lo que pasa es que ya vi a sus compañeros entrando escaneando ya me lo estaba viendo venir y miran esto gente como empieza a entrar ahora la peña mira 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 todos de la misma alianza todos para que vean lo que les digo gente no hagan combates estúpidos y eviten muerte imbéciles peleen con gente que les venga a atacar sobre todo en NURSE porque les digo una cosita también LOWSE es más peligroso que NURSE si es verdad que en NURSE te pueden poner burbujas pero en LOWSE te pueden hacer esto yo ya lo voy a llamar un 4 porque vamos normalmente te vienen 4 o 5 pues vamos te meten ahí una emboscada que si eres un poquito sangriento yo lo hubiese peleado y solo con pegar un disparo aunque yo lo podría ganar a este tío me van a caer todos los demás al final yo quiero priorizar mi vida y no estar perdiendo dinero tampoco sean estúpidos no se dejen matar siempre miren los historiales de toda la gente que va pasando y una cosita que dije que es muy importante controlar los tiempos de salto si tú sabes que del punto A al punto B van 10 segundos de salto si el tío está tardando más de 10 segundos es que te está escaneando y te está buscando y tú ya lo sabes ya no te hace falta que nadie te lo diga del punto A al punto B hay X tiempo pasa más te están buscando ¿tienes alguna otra dudita compa? no ahora mismo no de este radical pues nada yo creo que lo podremos dejar por aquí si ya en el futuro hay alguna otra petición pues ya intentaremos darle y bueno espero que les haya gustado el video si es así no olvides de darte un buen like suscribirte y compartirlo con aquellos que les haga falta ahora sí gente vuelen seguro sean peligrosos y que el abismo os acompañe gracias